Muy bien, señor Anel, entramos en calor porque una grata sorpresa que ya sabía, la noticia había ocurrido de que un nuevo jugador de Panamá, llegaba un grande del área, un grande de Centroamérica, llegaba al Zapriza, gran noticia, el señor Víctor Medina. Háblame de Víctor Medina, señor Anel, para la gente en Costa Rica. Bueno, Víctor Medina, un jugador importante que juega en el frente de ataque, viene de ser campeón en el fútbol panameño con el Tauro FC, un jugador que es muy habilidoso, rápido, joven, muchacho que tiene buena proyección y que gusta mucho aquí en el fútbol nacional. Ayer lo demostró en Perú, fue uno de los que a la afición le gustó mucho su trabajo mientras estuvo en cancha y la verdad es que en el Tauro y en la selección jugó como extremo por derecha y creo que al Zapriza le viene bien jugador como Víctor Medina, exjugador del Tauro, exjugador del Chorrillo también. Estuvo en la fila del Chorrillo Universitario, así que un jugador interesante, Forsay, que tiene buenas características, buen trato del balón, buen regate, buen encarador, atrevido. Y un jugador que tiene muchísimo talento y puede darle muchas cosas, muchas alegrías al equipo de los morados, el Zapriza. Así es que yo considero que muy bien, muy bien por Víctor Medina y muy bien por Zapriza, que se están llevando un gran jugador. Primera oportunidad que tiene Víctor Medina de jugar en el extranjero, así es que ojalá la aproveche, ojalá le vaya súper bien y que consideramos nosotros que sí, que sí va a aprovechar. Lo único que lastimoso es que ya la temporada arrancó y no va a llegar al equipo de Zapriza, no va a ser una pretemporada con el equipo de Zapriza. Sin embargo, está en plenitud de sus condiciones físicas y creo que eso lo va a ayudar mucho a adaptarse de manera rápida al equipo de Costa Rica. Así que yo creo que va a ser un buen trabajo esta temporada. Víctor Medina, gran jugador. ¿Crees que es una gran oportunidad ya que poco a poco un equipo, un equipo grande, un equipo grande de Costa Rica, comienza a mirar al fútbol panameño, obviamente para reforzar sus filas, ¿no? Que poco a poco pueden ir esperando. ¿Qué panameño importante ha pasado por el Zapriza, señor Anel Ballestero Conex? En el Zapriza jugó Jaime Penedo. En el Zapriza jugó uno que sí se convirtió en ídolo e incluso fue capitán del equipo. Sí, estamos hablando del capitán en su momento Adolfo Machado, el ciervo, que fue ídolo y muy querido en el Zapriza en su momento. Así que son jugadores importantes. Rolando Blackboard también estuvo por allá en la fila del Zapriza. Así que son jugadores casi de allá para allá. Recuerdo que han pasado por el fútbol del equipo del Zapriza. Y ahora pues llega nuestro amigo Víctor Medina y que ojalá haga un buen trabajo por allá y demuestre el gran fútbol que tiene. ¿Cuálidades importantes que puede tener Víctor Medina para el fútbol? Sí, como te dije hace un momento, es encarador. Le gusta encarar mucho. Es jugador muy atrevido, jugador lo que llamamos aquí muy picante. Tiene una buena velocidad. Es muy rápido, es muy versátil. Tiene una buena visión de juego y creo que eso lo va a ayudar mucho. Para adaptarse rápidamente a un fútbol que en el área es de gran nivel como es el fútbol de Costa Rica. Así que considero que esas cualidades que tiene Víctor Medina lo va a ayudar muchísimo. Jugador que tiene mucha creatividad, mucha fantasía. Le gusta jugar muy bonito. Le gusta agarrar taconcito, hacer firulete y demás. Sin salirse del esquema del equipo. Sin salirse del esquema. Porque hay muchos jugadores que son muy habilidosos y no entregan la pelota rápido. Demoran. Él es jugador que es muy disciplinado en ese aspecto. Así que a pesar de que tiene mucha creatividad para jugar al fútbol. Así que bueno, a toda la gente de Costa Rica. Ahí tiene un nuevo muchacho. Ese es Víctor Medina, panameño. Que va al gran club, al Zapriza. Entonces, un gran paso para él. Y de verdad que la rompa allá en el fútbol de Costa Rica. Seleccionado nacional. Así que esta noticia nos encanta decírselo mequetrefe. Nos encanta, nos emociona y creo...